Éxitos rotundos, la pareja perfecta, quinta categoría, el señor de azul, Nicolás Ferrato, el señor de florescente con su gorrita hawaiana, Rodrigo Bello. Sensaciones del título, felicitaciones en quinta categoría. Bueno, muchas gracias, sí, contento. Hicimos un lindo torneo, jugamos bastante bien, nos supimos acomodar y jugar entre los dos, así que muy, muy, muy contento. ¿Qué me decís, Rodri? Sí. Muy feliz de lo que logramos, es un proyecto que venimos hace un tiempo ya con Nico, es lo que estamos buscando, los buenos resultados y bueno, gracias a Dios, torneo tras torneo nos vamos sintiendo cada vez más cómodos, mejor dentro de la cancha, mejores sensaciones y bueno, y hoy se nos dio. Cada torneo es diferente, hoy pudimos encontrar lo que buscábamos nosotros, que era un buen ritmo de juego, un buen planteo dentro de la cancha, así que muy feliz, contento, quiero felicitar a mi compañero, más adentro de la cancha, acompañándome, jugando, bancándome, y bueno, nada, este torneo es para nosotros como pareja, y bueno, y para la gente que siempre nos acompaña, que es nuestra familia. Nico, análisis de la final, el resultado por ahí no se condice con lo que fue el juego. Sí, sabíamos cómo teníamos que jugarlo e intentamos hacerlo desde un principio, teníamos el mapa ya armado de lo que queríamos hacer y bueno, eso lo pudimos lograr a través del partido y creo que nos fue muy bien con esa idea. Lo importante, Rodri, es que mantuvieron el nivel de juego todo el fin de semana y eso está bueno, no solamente en la final, sino también en las primeras fases. Sí, totalmente, la verdad que todo este torneo se nos dio, todos los partidos pudimos estar compenetrados adentro de la cancha, la verdad que nada, tuvimos mucha intensidad en el juego, nos sentimos muy cómodos, yo cómodo con mi compañero que es en este deporte algo muy importante, así que bueno, nada, la verdad que sí, muy bien todo el torneo. Organización, Nico, como siempre. Sí, sí, la verdad que han hecho un trabajo muy bueno, cumpliendo con todo y siempre dando el mejor servicio, los chicos, cada uno de los que le toca hacen lo mejor. Déjame agradecerle a él porque también él empezó a jugar conmigo siendo una categoría menor y me bancó, me dijo vamos para adelante, vamos juntos, así que hemos hecho un lindo trabajo que eso, bueno, es muy bueno y habla muy bien de él como persona. La idea, Rodri, seguir jugando juntos, si Ferrato confirma eso. Sí, sí, totalmente. Es el planteo que tuvimos, que tuvimos una charla, esto comenzó como un torneo entre semana, que me invitó él y bueno, y yo siempre valorando la intensidad y la intención que él tiene del juego de querer mejorar, de querer entrenar, de querer estar preparado partido tras partido, decidimos hacerlo juntos y bueno, la idea es esa, durante todo el año, poder estar uno al lado del otro dentro de la cancha. Nueva del 11 de abril, entonces lo veo en cuarta. Estamos anotados ya en cuarta y estamos anotados también en el torneo del Cosquine el fin de que viene, así que bueno, sí, con la idea de seguir jugando juntos y bueno, hasta que sigamos mejorando y tratando de ir para adelante, así que buenísimo. Rodri, se conocen mucho, pero ¿falta pulir algo en la pareja, en lo deportivo, en lo físico? No, no, yo creo que, o sea, faltarnos nos falta mucho, Rodri, como pareja. Creo que todo esto lleva un proceso, es un torneo tras torneo, entrenamiento tras entrenamiento, ir conociéndonos un poco más, esto como te digo empezó hace dos meses, tres meses, entonces nos falta más como equipo, entendemos, pero bueno, nada, nada que uno se puede ir subiendo como lo venimos haciendo con muchas ganas y torneo tras torneo, partido tras parte. Dedicatoria, Nicolás Ferrato, ¿para quién es? Bueno, yo creo que a los profes, a los chicos que nos siguen siempre, a mi familia, las nenas, a Sofi, Caro, mi señora, mi hermano, y siempre viene toda la familia, Nati, todos, así que bueno, contento y disfrutándolo por ellos también, así que un beso y un saludo grande para ellos. Señor Bello. A los profes, a los que nos van sacando un poquito, además, las mañas que tenemos del juego, a mi señora, que me acompaña incondicionalmente para todos lados, una masa, a la gringa, bueno, a la familia de Nico, que también nos acompaña, a la hermano, o sea, a todo el club, al Launpadel, que nos acompaña y nos brinda siempre sus canchas para poder entrenar y demás, así que bueno, nada, muy agradecido, todos esos. Linda nota, me gustó. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias a vos por siempre estar acá siguiendo el Paddle, que también es un esfuerzo grande y bueno, hoy nos toca a nosotros disfrutarlo, así que contentos. Muchas gracias. Gracias a vos.